Él escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera el nuevo día Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él que los hombres volverán a ser hermanos Él que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristezad Y el llanto amargo de la soledad Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Él que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentran un día en esta tierra Busca la hermana, busca la hermana, busca la hermana De la estrella, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Es que los hombres no verán a ser el mar y el amor El Señor es un desamor El Señor es un desamor Y vivir soñando el verano son El que a los hombres volverán a ser hermanos ¡Gracias! Si en tu camino solo existe la tristezad Y el llanto amargo de la soledad ofreta Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristezad Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos ¡Gracias!